What's up babies, SDG El día de hoy vamos a ir al festival de la Ola Demonio Volvió la Kitty Fever con esto del Flow 2000 Y yo fui contagiada Entonces quiero ir para ver que se me pega Porque aparte de que soy Kitty Lover en estos momentos Soy shopahólica Y los festivales donde venden cosas y más de Hello Kitty Son peligrosos para mí Pero nada, vamos a hacer un outfit digno de la ocasión Tenía pensado llevar mi suéter de Kitty Pero resulta que está haciendo un calor de la bullshit Y yo no sé si vaya a soportar Porque no tengo otro outfit, o sea, como prenda De que tenga algo de Hello Kitty Pero vamos a armar algo Les voy a enseñar qué es lo que tengo pensado, ¿ok? Miren, perras, este es el suéter que tengo de Hello Kitty La verdad, está muy iconic No sé Yo creo que no voy a soportar el calor Pero, perra, soportaremos por Hello Kitty Bajo por si en verdad no aguanto el calor de la bullshit Voy a llevarme este conjunto que hice yo Era un vestido que parecía una toalla para salirse de bañar De Juicy Couture Y yo lo volví así de que Un top Y esta es una mini falda Y me voy a poner estos zapatos Yo creo que sí No estoy segura porque hoy me ocurrió una bullshit De que uso lentes de contacto y se me rompió un lente Pero bueno, perras, me lo voy a poner No, es que estaba muy cerca y me doy cringe A ver, otra vez ¿What the fuck es mi pelo? Sí se ve muy naranja Parece como de perra No te hizo que el pelo Maldita cámara Bueno, me voy a poner el outfit Y ahorita les enseño cómo se ve Ya, ya, ya vámonos Ya, basta Oigan, ni se me olvidó ponerme el micrófono Pero bueno Aquí les enseño cómo se ve el outfit Al conjunto que yo hice con la Bonduche La verdad me encanta Y como estoy team calor El outfit estaba a 10 de 10 Perfecto para la ocasión Pero la verdad Estaba súper aferrada Que quería llevarme el Kitty Sweater Pero no estaba soportando Hacía muchísimo, muchísimo calor afuera Así se ven mis uñas Que traigo ahorita Las garritas del mes Del lovesito Iconic Miren, así se ve el suéter Me gusta Cómo se ve Pero en verdad Creo que hace mucho calor Y no voy a soportar Entonces Además creo que me veía mejor Solo con el Outfit Juicy Couture De abajo Y mi gorra Y mi pelo recogido Me gustaba más Por el sol y eso Ya nos vamos A ver si ahorita les hago Una toma completa de mi outfit De que Un pull Y nos vemos En la convención Ok Hi perris Ya estamos aquí Hemos llegado Al Kitty Fest Y hay muchas cosas Iconic Vamos a ver Que nos encontramos Yo la verdad Estoy muriendo de hambre Pero Se ve cute Se ve Iconic Vamos a dar el tour Ok Miren Encontramos este Kitty Refresco Que está super Iconic Vean esto Está muy lindo El sabor Como cereza Con limón Lima Me enseñarás Está Iconic Pero Está muy bonito Sí Está muy bonito Es una jabonera Mira Este también me gusta Este o este Mira Este también es una jabonera Oh el Kitty Cuchillo El Kitty Cuchillo Sí me gustó Oh también Me gusta Me encanta que venimos A esta hora Porque el sol A las cosas Está muy bonito Vamos a ver Hay muchísima gente Casi no podemos observar Sí estoy grabando Pero no puedo No puedo ya observar Mira, mira, mira Ese peluche de Kitty Que trae un traje de oso Mira Mírenlo, mírenlo Ay Está hermoso Me encanta Lo amo Es tan lindo ¿No? Sigamos viendo Porque en este puesto No podemos observar Mira este Pero de que está enorme ¿No? Y las cosas No están caras Oye Están super baratos Mira Este monedero Ah, ya son dulces Ah, ya vi Son estrellas Estrellitas de dulces Sí son Muy bonitas ¿Esto qué es? Vamos Para el agua En la botella Mira Está muy lindo, ¿no? Ajá ¿Este lonchera? Esa Miren Qué hermosos Muy bonitos Ahí ya los tiré Vean esto No creo que la conozca así Así Vienen con una Kitty Están muy lindos Kikuromi Kikuromi también Tal vez con la lucha Y es un iluminador Es un iluminador ¿No? Están muy padres Mira ese Ese también está cute Me gustan los empaques Se ven cute Esa también Tienen brillitos muy bonitos En realidad todo es de Kitty Esa caja fuerte se ve Super icónica De que yo creo Metes dinero ¿Ya viste? Como una alcancía Pero muy icónica Está muy bonita Oye ¿Qué será esto? Mira esto Mira esto Este es un este Para que guardes un cepillo Mira Y el vasito Y puedes meter adentro Tu pasta No hay pasta Esto es muy lindo Para apretarla Sale todo Mira eso Con esto sí lavo el baño A gusto ¿Y la mochilita? ¿Qué es eso? ¿Qué es para los copiletes? ¡Ay mira! ¿Te gusta? Sí, está muy lindo Miren Hice mi primer Kitty compra Súper icónica Estoy feliz perras Es un pack Está muy bonito Creo que me gustan Todas las cosas Que solo tiene la cabeza de Kitty Y se ven lindas A ver este Mira Qué bonito 250 Una Kitty muñeca Mira, mira Para mi cereal o algo Seguiremos viendo Estoy muy emocionada En verdad Hay muchas cosas de Kitty Y no sé por cuál decidirme O sea La segunda compra Podría ser la Kitty Navaja Esa Está muy bonita esa Saca puntas de manivela ¡Ay mira! ¿Qué precio tiene? A ver Ah sí, mira Lo tiene en el cráneo Bien random ahí Qué bonito ¡Mira esto! ¡Mira esto! Está llenando Está tragado gordo Mira Qué bonitas Mira esto Mira esto Están muy lindos Oh my god Nunca lo había visto en persona Es para las líneas telefónicas Cámara de 1.3 Y la número de microSD Está muy lindo Este está entendido Mira A ver ¡Ay qué bonito! Está muy lindo Está muy lindo Miren esto Con un Kitty sellito Miren Ahí hay como unos moldes de galletas O algo así Están muy bonitos La lapicitos Esto es como más de escuela ¿Ustedes qué se comprarían de aquí? O sea Hay tantas cosas Que yo la verdad No sé Miren Para lavar tus brochas Un pediento Dos mil euros Aperri Está linda A ver Esto es como para poner los cepillos De dientes Y aquí Son como libros Ah Mira esto Unes stickers Para hacer un cuento De Kitty Este es el que me llamó la atención Mira 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 qué bonito Mira Mira ¿Me llevo este para una gorra? O la verdad no Mira ¿Me muestro? Perdón Mira, mira Mira Es como Una Kitty con un balón Miren esto Hay más Miren esta Estamos Acá mira Son más como de Kitty Kitty arriba de un balón Estos son de este No hay Miren 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 Estas cosas me gustan Mira Esa Es súper chiquita De que apenas Sí cabe en mi cuñada Miren Kitty viajera Kitty sofista Ah Miren Es para hacer waffles ¿Sí? ¿Ya viste? Miren waffles Ajá Jumitas O sea De que le puedes A esto meter dulces ¿No? Y se vea icónica Miren este globo En verdad Sí quiero uno De estos Para mi Tante años Por favor Que se haga Y hay muchos Stickers de Kitty Stickers pequeños Como con fondo Transparente Y así Es la verdad Miren eso Miren Hay tantas cosas Están Hermosas Que no me resisto Vean eso Vean esa Compra Yo me voy a comprar Este Para mi gorra Tengo una fit De edición Hello Kitty Del 2016 Y me gustaría Ponérselo Del otro lado Porque yo uso Las fit De al revés Miren Encontramos El cuchillo Con pelo a papas En 90 pesos Encontramos Un poco de Kitty Ay mira De Kitty Miren Hay como figuritas Pequeñas de Kitty Están muy lindas Están muy lindas De colección Están muy bonitas Miren Y un juego de té También está icónico Este también me gusta Está lindo El juego de té Y luego que terminaste Están muy lindas Están muy lindas Miren Qué bonito Oigan En verdad Hay muchísima gente Me estoy grabando Aquí en el sol Para poder verme Porque ya se está Atardeciendo Y casi no se ve Pero hay muchísima Muchísima gente Creímos que como Ya habíamos venido Un poco tarde La gente Ya no iba a estar Porque fuimos En el camino personas Y así Pero en realidad Está muy lleno Yo sabía que había Muchos Kitty Lovers Pero tampoco tanto Y estoy muy feliz Estamos dando la segunda vuelta Para ver qué compramos Esta vez Y a ver qué nos llevamos Miren Trae una funda El que yo compré Trae una funda Está icónica Miren En este puesto En la primera vuelta No pudimos pasar Porque había mucha gente Pero hay cosas muy bonitas Como eso de ahí Mira eso Está muy bonito Donde está como El Kitty Peluche Bueno así Está muy lindo Me gustan Los moldes De Hello Kitty Para hacer chocolates Y eso Me gustan Si me dan ganas De cocinar Va Mira eso También está muy lindo Esa jabonera Para pancakes Para panquecitos En forma de Kitty Mira Esto me parece que Creo que es para hacer Como figuras de chocolate O algo así Está muy iconic Me gustan Esos lingües Quiero ver Tal vez le compro algo De eso Poyero Kitty Poyero Kitty Poyero Wow Podrías guardar una Gracias A ver Miren Si esto fuera plateado Comentaría muy bien Con Esa Kitty Que está ahí Está lindo ¿No? Pero no creo que me quede Esto se ve muy grande Ya Se sobreexpone el negro Y casi no se veía Una batalla de Kitty Como que almohaditas de Kitty Una jabonera nueva Esta está súper linda Ya me puse Ya me puse mi kit de suéter Miren Esto es muy icónica Siento que me veo fatal Ay ya ¿Qué te va? Vámonos Pues bueno Ya es momento de hacer Unboxing De las compras Que hicimos el día de ayer Ayer ya no grabé Porque ya llegué noche Y la verdad Como no tengo Un aro de luz O algo así Perra No traigo micrófono Un momento Please Listo Sorry en verdad Es que no estoy nada Acostumbrada a esto Pero nada Miren Primero que nada Les quiero enseñar Esto no lo compré ayer Pero esta tacita Yo la decoré Siento que me quedó Súper icónica También compré Este parche Este sí lo compré ayer Ayer se los enseñé Que es para mi Fifted Tengo esta Fifted Que es la edición del 2016 Una colección de Hello Kitty Y como yo las uso Mucho al revés La verdad Estas Fifted Me gustaría que tuviera Esta Kitty Aquí De que se va a ver Iconic Tú sabes que se va a ver Iconic Y me encanta También compré Un tarjetero Bueno Es para Cuidar mi Mi credencial Miren Trae este listón Aunque yo no soy tan fan De usar las credenciales Con este tipo de listones No me encanta tanto Lo voy a traer en mi cartera Es este de aquí Ajá Y las Kitty Tienen como bordes Sobresalientes Me gusta Me encanta Está muy cute El color está muy bonito Solo que Les digo que Mi cámara no capta También los colores Espero pronto Podamos cambiar eso ¿Sí? Y mi boyfriend Me compró esta Es un refresco De Hello Kitty Y es sabor cereza Con lima Está muy icónico Miren Viene a Estados Unidos Es de Sunreal Está muy lindo La verdad Y yo me lo quiero tomar Pero mi boyfriend Me dice que no Que porque es de colección Yo creo que le voy a hacer Un hoyito aquí Y perra lo vamos a probar Porque en verdad Yo no me resisto También compré este set Que ya no destapé Trae un pelapapas Y un cuchillo Tengo este pelapapas De Kitty Pero así si me dan ganas De cocinar la verdad Así si me dan ganas De ser esposa trofeo Cada día más cerca Y este no es de Kitty Pero igual lo compré Bueno no lo compré Me lo regaló mi boyfriend De ahí en el Kitty Fest Que es un osito De amaranto De chocolate Ay que huele tan rico Como ese chocolate amargo Tan delicioso O sea que súper bien Y esto tampoco es de Kitty Pero lo vendan ahí Compré un PopSocket Porque a mí siempre se metió En el teléfono Si no tengo de estas cosas Y compré este Que es un Puffcito Miren Esto es súper lindo Así Porque tengo dos fundas Y la otra no tiene PopSocket Entonces necesito También Ah déjenme les enseño La navaja La navaja Bueno es más bien un cuchillo Está súper súper filoso Eso sí hasta el pelapapas De que pones los dedos Y ahí sientes el filo Esto también me gusta Que trae su funda ¿Saben? Y así lo puedes cargar Perry ¿Listo? ¿Listo? A ver si lo enfoca No sé si lo está enfocando Miren Esto es Estucho para mis lentes Porque siempre lo he visto Como una tortura Uso lentes rígidos Que se llaman Permeables al gas Y la verdad Se siente como si trajeron Un vidrio en mi ojo Muchas veces Luego no lo siento Pero a veces sí Entonces siempre quise Como algo cute Para no asociarlo Con algo tan feo Y me compré Este Miren No te encontré Mi compra favorita Ahí está Hi Y bueno Pero hay como unas pinzitas Para quitarte los lentes Un botecito Para cargar líquido Los estuches Y un chuponcito Que yo uso Para sacarme El lente del ojo También Pasé después Al Tom Center Y trae cuidado Con el perro Porque es la única Tienda de ropa Que hay ahí Eso me sorprendió Un poco Que no haya más Tiendas de ropa Así como fast fashion Y encontré esta Que sorprendentemente En verdad Si no han ido En mucho tiempo A Cuidado con el perro Porque creen que Es una calidad pésima Esta Tiene una excelente calidad O sea A mí me gustó Y me costó 99 pesos Dice Boom bitch Y está muy bonita Nada que ver El estampado No sé Si la alcanzan a percibir Pero es como 3D No sé Pero está bonita Y esta playera Como votaron En Instagram Que querían Un video de Outfit Y yo les pregunté Que si querían De Y2K Cyber Y2K Combinando Fifted O 2000 Eros Vivo Votaron más Que los 2000 Vivo Entonces Les voy a hacer Este También les voy a hacer El otro Pero vamos a hacer Un video de Outfit Y esta playera Va a estar ahí Entonces Este top Va a estar ahí Y pues nada Babies Creo que Eso es todo Siento yo Que se me olvida Enseñarles Algo Pero La verdad No recuerdo Que Se me olvida Enseñarles Estos Creo yo Miren Es un botecito Que viene así De kitty Y trae unos Cubiertos Ay me encantan En verdad Miren Están súper Lindos Están súper Lindos Los kitties Son como De plástico Y yo creo Y yo creo que Voy a conservar Este botecito Para guardarlos Ahí Y pues nada Babies Eso es todo Espero que les haya gustado Este unboxing Y les haya gustado Este video Muchas gracias Por estar aquí Si tú fuiste Al kitties festival Comenta aquí abajo Que te compraste Y si no Comenta que te hubieras Comprado De todo lo que viste Aquí Muchas gracias Por ver Sabes que te hilo Mucho perra Y sigue siendo Una perreta icónica Vale Nos vemos La próxima Bye